¿Te has preguntado si existen maravillas de la naturaleza en otros planetas? Pues déjame decirte que existe un monstruoso volcán marciano. Marte es uno de los planetas que más ha llamado la atención de los científicos. Durante años, y les digo que muchos años, hemos destinado millones de recursos en explotar el planeta rojo. Sin embargo, la cantidad de meteoritos que han caído en la Tierra provenientes de Marte han sido la mayor fuente de información. Incluso, estos meteoritos permitieron a los científicos descubrir un impresionante fenómeno natural jamás visto en la Tierra. En el siglo XIX, debido a la falta de tecnología como naves espaciales, los astrónomos solo podían estudiar Marte usando telescopios. Y fue así como el italiano Giovanni Ziparelli descubrió en el planeta la Mancha Blanca, a la cual bautizó Nix Olímpica, es decir, nieve en el Olimpo. Durante décadas, el Nix Olímpica siguió viéndose igual que cuando fue descubierto, solo una mancha blanca y brillante. Los astrónomos no sabían de qué se trataba la peculiar mancha blanca y solo sabían que estaba allí. Pero muy pronto, se enterarían de lo que era, pues en 1951, un aficionado japonés divisó con su telescopio como la Mancha Blanca, se convirtió en un destello brillante, que estuvo fuertemente iluminado durante poco más de media hora, y luego se desvaneció por completo. Cuando el joven informó lo que había visto, los astrónomos enloquecieron. Se dieron teorías como que lo que había visto el chico se trataba de los reflejos del hielo, una erupción volcánica, o incluso señales enviadas para una supuesta civilización marciana. Durante años, las teorías de lo que había pasado no dejaban de surgir, pero realmente no era posible saber qué habían visto. No fue hasta 1971 cuando se lanzó la nave marinera 9, cuando se descubrió que en Marte habían varios volcanes que podrían superar fácilmente la altitud de cualquier montaña terrestre. Pero el descubrimiento más impresionante fueron las que confirmaron que la Nix Olímpica no solo era una montaña, sino un volcán. No cualquier volcán, sino el más grande de todos. La mancha brillante que se veía desde la Tierra resultó de verse a las nubes que se formaban sobre el volcán. Desde este momento, la Nix Olímpica se convirtió en Olympus Mons, es decir, el Monte Olimpo. Ahora, el Monte Olimpo era considerado el volcán más grande del sistema solar. Se levanta a 25 kilómetros de altitud y se extiende sobre 624 kilómetros. Esto es realmente casi el tamaño de Arizona, solo ocupado por un volcán. Incluso con ese tamaño podríamos guardar dentro del volcán toda la cadena de islas hawaianas, incluyendo el volcán terrestre Marina Loa. Este monstruo marciano es incluso tres veces más alto que el Monte Everest. Y esta es la montaña más grande de toda la Tierra. Pero con sus 8 kilómetros sobre el nivel del mar, es solo una miniatura al lado del Monte Olimpo. Pero algo de diferencia en este volcán, de los que todos conocemos, además del inmenso tamaño claro está, es que este volcán marciano es un volcán escudo. Es decir, que en lugar de escupir material fundido de forma violenta, este volcán se crea gracias a la lava que fluye lentamente por sus laderas. Pero, ¿por qué este volcán es tan grande? Pues el planeta rojo no posee placas tectónicas que constantemente estén en movimiento y es por esto que los volcanes marcianos pueden crecer y crecer durante millones de años. Y por esto, los volcanes en Marte son tan inmensos. ¿Acaso no es impresionante? Y dime, ¿ya sabías de este super volcán marciano? Si es así, déjamelo en la parte de los comentarios. Si no, dime qué te pareció. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!